Bien, en el video de hoy vamos a hacer un kata, un kata range de Kodi Yogo, Doji, donde vamos a evaluar unas evaluaciones o los requerimientos con el manejo de los range o de los rangos. Por dentro de los requerimientos tenemos que, si lo visualizamos aquí, tenemos que definir una estructura o una clase de tipo rango que va a aceptar un string específico. De los requerimientos debe de, el primer caracter debe de ser un cruchete, un paréntesis, indicando que tipo de intervalo va a ser, si va a ser abierto o cerrado. Luego de esto va a ir el número o el primer valor inicial del rango, seguido por coma y luego el último valor o el segundo valor del rango. O sea, vendría ha sido desde hasta donde. Y debe finalizar con una finalización de un paréntesis o de un cruchete. Dentro de los requerimientos debemos de lanzar una excepción si no se completa lo que es el string. O sea, si el string no es válido debemos de rechazar un error o un mensaje de que está inválido. Luego de esto tenemos que construir un array, un rango, crear unas funciones, es decir, si contiene un set de datos o un conjunto de datos. Si no lo contiene tenemos que evaluarlo también, o sea, el opuesto también. A ustedes los puntos de ese rango, los puntos vienen siendo el rango efectivo. O sea, realmente si hay un intervalo cerrado, a partir de donde y hasta donde, dependiendo también del tipo de intervalo al final. Debemos validar también si contiene un rango dentro de otro. Entonces voy a devolver una expresión booleana. Obtener los endpoints, que viene siendo el rango efectivo real. O sea, desde aquí hasta aquí que tú vas a contener. Un overlaps, si en algún momento los dos rangos se chocan, o sea, si hay algún común entre ellos. Y un equal, diciendo que el equal se va a validar es basado en el rango efectivo. O sea, no necesariamente que sea el mismo rango, sino que sus puntos o su rango efectivo sea igual. Esto lo vamos a hacer en el lenguaje de programación Julia. Vamos a crear un nuevo archivo, que se va a llamar main.jl. Esta es la extensión de Julia.jl. Y vamos a hacer un print primero. Esto es catarrange. Para correr un archivo de Julia, ponemos Julia y el nombre del archivo, por decirlo así. Esto me va a devolver que esto es un catarrange. dentro de esto entonces vamos a declarar un mutable, un mutable stroke, el stroke viene siendo, es una clase, en jula y en muchos lenguajes como fchart, z++, stroke viene siendo lo que se considera una clase, entonces esta va a ser una clase mutable, vamos a cambiar los valores de esta estructura, vamos a llamarle range, va a aceptar el parámetro startOpen, que con esto vamos a validar si el rango empieza abierto o cerrado, el startValue que es 1.64, el value 1.64 también, EndOpen me va a decir si termina abierto o cerrado, el rango también, y vamos a declarar nuestras funciones, primero vamos a tener un contents, un getPoints, aquí vamos a definir los métodos, ya las funciones como tal, contentsRange, base a los requerimientos, EndPoints, para tener los rango efectivo real, Overlap, Range, y equals, ok, bien, ok, bien, ok, bien, vamos a declarar nuestro constructor, esto lo vamos a hacer en el texto function, y el nombre del stroke, esto hace la referencia a un constructor, que recibe un string, como si fuese el rango que queremos crear, entonces hacemos this, aquí inicializamos el constructor, y vamos a utilizar una regular expression, que me va a permitir validar si el string que yo pase, entonces, realmente esta correcto, vamos a verificarlo aquí, regular expressions, aquí tenemos una, una página que nos ayuda bastante a construir nuestros regular expressions, aquí yo pongo mi regular expression y pongo uno, dos, ok, el no va a detectar que son similares hasta que yo complete, ok, por ejemplo, si yo pongo una, ahí me dice que el regular expression no coincide, no coincide con los, con los parámetros que hemos puesto del regular expression, ok, si lo completamos, incluso hasta un espacio que pongamos, ya deja de coincidir, entonces esto nos va a ayudar bastante a poder validar si el regular expression está, está correcto, entonces, vamos a declarar, regex, validation regex, va a ser igual a esto, perfecto, entonces vamos a validar si el input digitado tiene alguna coincidencia, o sea, si coincide totalmente con el regex, con la, vamos a decir, la regla que tenemos en el regular expression, entonces hay una función que se llama match, que valida lo que yo estoy poniendo en el regex contra el string que estoy poniendo, entonces, si, el match input, esto lo estamos convirtiendo en otro string, entonces, el string viene siendo una función, o sea, convertir un valor interno viene siendo denominado como una función y se pasa el parámetro que se quiere, que se quiere convertir, entonces, ¿qué pasa? si no hay una, una coincidencia totalmente en la expresión regular y el string, entonces Julia por defecto no devuelve el valor de string nothing, nothing significa que no hay un valor o no coincide el valor, entonces aquí devuelvemos un error, si ponemos random variable, aquí tenemos nuestra primera validación sobre, sobre el rango, entonces, ah, debemos inicializar, con él, todas las condiciones, entonces, vamos a construir nuestro arreglo, o vamos a desestructurar nuestro string, para obtener los valores del rango, la función split, pasamos el rango, delimitado por como, entonces, obtenemos el primer, el primer valor, junto con su intervalo, para validar que tipo de intervalo es, aquí podemos obtener el primer valor del arreglo, de branch array, entonces decimos, this start open, o sea, vamos a, vamos a, asignarle un valor a esta propiedad, validando, si, en el arreglo, en la posición 1, que, algo, algo que, note aquí, es que, Julia, eh, no a diferencia mucho del lenguaje, su primer valor no es el 0, o la primera posición no es el 0, sino que es el 1, si el rango, el primer valor del rango, o el array, es abierto, entonces vamos a decir que es un intervalo abierto, si no es un paréntesis, entonces viene siendo 1 cerrado, obtenemos, el valor, this, punto start value, va a ser igual a, la conversión, de rango, de la posición 2 hasta el final, porque, porque yo no se de cuantos dígitos es el número, yo se que empieza a partir de la segunda posición, pero no se que tan grande pueda ser ese número, entonces, Julia te permite, eh, recorrer, o obtener, eh, los, los valores de un string, basados en el start y el el, o sea, yo puedo decir de la posición 2 hasta el final, hasta, o sea, hasta lo que contenga, y así yo tengo el valor, ah, vamos a, obtener el último, el, o sea, el valor final, o, ir haciendo, segundo valor, con la propiedad, las, yo obtengo entonces, el último, del rango, básicamente, el range array, se, se compone de dos, ah, dos objetos, o dos valores, dentro de ese arreglo, el primer valor, que me va a decir el rango, el valor del rango inicial, y su intervalo, y el segundo, el valor final, y el intervalo que tiene, entonces, el open, va a ser igual, hacia el rango, en su última posición, que viene siendo la última, me voy a especificar aquí el tipo de intervalo, es igual, a un paréntesis, si no, entonces, es un intervalo cerrado, entonces, el valor del, el value, el valor del rango, va a ser igual, va a ser igual, a una conversión, al intervalo, de, el rango, desde la posición 1, hasta la última menos 1, porque yo sé que la última es, el tipo de intervalo que es, tenemos una validación también si el primer valor es mayor o igual al segundo valor del intervalo o del rango entonces no no está correcto el rango porque el rango debe de ser el primer valor el valor inicial debe de ser menor siempre al valor final entonces aquí le mandamos un mensaje de error diciendo rango en válido yo creo que podemos probar esto por ejemplo yo pude probarlo diciendo que example va a ser igual a range 1,2 vamos a ponerlo ah perdón esto no aquí no utilizamos esto ok tenemos aquí creo que nos falta un n ok ya aquí nos dice el rango inválido porque el rango está inválido entonces si yo lo completo no debería decirme no debería decirme nada ok ya aquí no tenemos ningún mensaje de error ah bien vamos entonces a crear nuestras funciones entonces entonces vamos a crear contains entonces va a ser una función que va a recibir un rango o un vector vamos a decirlo así de tipo entero entonces lo primero que vamos a hacer es a ordenar este vector o este rango con la función sol entonces que vamos a hacer vamos a validar si el si el rango o básicamente si este valor o sea en el inicio hasta el final de este valor se contiene o sea si ese vector que estamos pasando realmente está contenido dentro de nuestro rango entonces vamos a crear un valor que se llama open value donde especificamos que en la posición 1 del arreglo sea mayor o igual que el star value y esto no sea un rango abierto porque si no si es un rango abierto entonces no empezaría en la misma posición 1 o también que el rango en la posición 1 sea mayor que el que el valor inicial siempre y cuando el rango sea abierto entonces vamos a validar en el caso del final si es rango en su última posición menor o igual al valor final y no sea un intervalo abierto o si es rango en su posición en su posición sea menor que sea menor que el valor final que el valor final sea menor que el valor final y este sea un rango abierto al final entonces si estas dos condiciones son verdaderas entonces realmente si lo contiene el conjunto de datos en el rango vamos a probar esta función vamos a probar esta función vamos a hacer un print aquí x contains entonces vamos a arreglar un arreglo que diga esto quiere decir que esto va a empezar a partir del 2 vamos a probar así vamos a dar unos 3 y 4 e y y o tenemos que finalizar ok Ok. Vamos a probarlo. Vamos a ver si hay un error aquí. Vamos a probarlo. Lo que pasa es que estoy con el scope que estaba haciendo la función dentro del constructor. Ok, vamos a probarlo otra vez. Vamos a probarlo. 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 ¡Oh! ¡Qué me dice! ¡Está bien en la home! ¡Oh, dear! ¡Gimme la guy en el button! ¡Just like that! ¡Start ok! Ok, vamos a imprimir aquí el start point, y vamos a imprimir aquí el importe, ok, aquí tenemos los valores, entonces vamos a hacer un print de esto, entonces todo esta devolviendo, vamos a hacer un print de esto, entonces vamos a hacer un print de esto, entonces vamos a que vamos a 느낌, ok, no, no, no no, ok, no. el punto que es 2, vamos a ver el enter ok, nos está dando un deseo vamos a ver el punto es válido y está dando el valor ok, creo que ya se por donde va la cosa ah si, es en value exacto, entonces ya aquí lo tenemos este vendría sido nuestro flango efectivo realmente esto no va a ser de mucha ayuda para evaluar estos dos condiciones nos van a permitir evaluar las demás entonces vamos ahora a hacer contain range ah bueno, asumiendo, vamos a hacer otro ejemplo ok, asumiendo que sea un interno cerrado entonces me voy a tomar en cuenta el 1 que sean los dos interno cerrados también me voy a tomar en cuenta el 9 vamos a hacer una función que va a recibir otro este tipo de ranking vamos a poner el enter aquí entonces como validamos esto sencillo simplemente tenemos que validar si este o sea si el actual contiene los puntos que es point que es un conjunto de datos del que estamos intentando evaluar bien, entonces vamos a crear otro x1 es igual a range de 3 al 4 al 5 entonces vamos a imprimir los end los end points de cada uno para que lo validemos entonces tenemos que los end points del primer arreglo es del 1 al 9 y los del segundo del 4 al 5 entonces queremos validar si contain range o sea si contiene rango del segundo del primero o sea vamos a evaluar el segundo que es 4 y 5 con el primero esto debería devolver más falso efectivamente ahora hacemos lo contrario entonces esto no devuelve que es true o sea que si lo contiene ahí vamos un poquito ya avanzando entonces yo estoy grabando claro si lo tengo entonces los end points el end point viene siendo desde tanto hasta tanto va el rango como lo evaluamos lo evaluamos bien sensible la la parte más difícil para obtener estos dos porque ya con estos dos podemos obtener todos los demás entonces mis puntos van a ser igual a que ponen a la fusión y voy a obtener los puntos que hay desde la posición 1 hasta la posición final estamos en la posición en la posición No, no, no. desde el 1 hasta el 9 vamos a hacer el overlap que va a recibir otro rango donde vamos a validar que si el valor inicial del primero es menor o igual al valor final del otro y el valor final sea mayor o igual al valor inicial del segundo que no dice que es true pero vamos a poner el valor de una forma diferente vamos a tener 10 y el 15 entonces verá en otro grupo que se tocan en el número no se tocan realmente porque empieza en el 11 entonces si lo ponemos por ejemplo en el 8 entonces aquí si se tocan no lo vamos a hacer más de fin de prueba entonces el equals para el equals solamente tenemos que validar si los endpoints son iguales totalmente exactos en esta condición no va a estar falso porque no son iguales pero vamos a hacer un ejemplo un poquito más vamos a ponerlo a partir del 0 con esto yo digo que empezar a partir del 1 y hasta el 10 técnicamente aquí deben tienen el mismo el mismo rango efectivo por lo que debería darme que sí ahí lo vemos bueno básicamente eso es todo vamos a ver los cuantos vamos a ver los cuantos vamos a ver los cuantos que están aquí por ejemplo vamos a ver los cuantos bueno Entonces, vamos a ver cuánto hay en frente. 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 Vamos a ver qué. y básicamente ya aquí terminamos con lo que es el data range bueno entonces una buena aprobación bastante interesante la verdad y nada eso sería todo